¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2 Si es que junto a la beta abierta en Playstation acaban de activar el modo en tercera persona Y yo hasta ahora no lo he probado Así que en este vídeo os propongo compartir con vosotros mis primeras impresiones y mi reacción a este nuevo modo de juego Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero ya estaba en su momento en el Call of Duty Modern Warfare 2 original De hecho recuerdo haberme sacado bombas nucleares, las tenéis subidas en el canal hace muchos años Y era realmente interesante como se cambia la perspectiva de una de las cosas más únicas de Call of Duty Que es la primera persona, o al menos no únicas, pero sí representativas Y cambiar por completo la perspectiva de todo esto Lo siento, me encantaría jugar punto caliente, pero es que ese mapa me da un poco de alergia Así que busquemos otro En fin, importante, antes de entrar a la partida Ya que va a ser la primera, y siempre cumplo esto a rajatabla Si es la primera, subo la primera, pase lo que pase Os recuerdo que hay skill-based matchmaking Las lobbies que me tocan, los que me seguís en Twitch, ya sabéis que son de psicópata absoluto Con lo cual, sacar de una partida buena, como tenemos todos en nuestra cabeza Me es prácticamente imposible, o al menos extremadamente difícil Así que no esperéis una muy buena partida Esperad eso, realmente mis primeras impresiones acerca de este... ¡Ojo! Acerca de este modo, LOL ¡Hola! ¡Está guay, eh! ¡Hola! ¡Es muy raro, eh! ¡Ostras! ¡Es muy... guau! ¡Es muy raro todo! ¡Madre mía! ¡Se siente súper extraño! ¡Hola, hola, hola, hola! Literal, eh, os he dicho primeras impresiones Y vamos, son primerísimas impresiones ¡Hola! ¡Se siente muy raro! Pero es cuanto menos interesante ¿Sabéis, chicos? Porque han metido este modo, ¿verdad? Evidentemente por el tema de las... De las skins, o sea, eso está totalmente claro Como bien sabéis, las skins en Call of Duty Se han convertido en algo muy principal A la hora de que ellos obtengan beneficios Y hasta ahora, realmente, las skins Sabéis que te las pillabas, porque te puede gustar más o menos un personaje Pero a la hora de jugar las partidas Realmente no se ve nada O sea, sigues ve... Seguías viendo tus manos Como siempre en primera persona Lo cual le quitaba un poco el sentido lógico A pillarte una skin que no fuese de arma Y ahora, con este modo Se recupera bastante El sentido de gastarte un dinero En una skin de personaje En un operador o algo del estilo Lo cual, la verdad, que me parece realmente bien Ya digo, se hace muy extraño ¡Buah! ¡Es muy raro! De hecho, me acuerdo Que en el Modern Warfare 2 original Os he dicho que estaba este modo También en tercera persona Sin embargo, no te permitía apuntar en primera ¿Sabéis? Si os fijáis La cámara la tengo al hombro Pero cuando apunto Cuando meto mirilla Ahí está Apunta normal Eso, en el juego original de Modern Warfare 2 Del año 2009 No ocurría Literalmente O sea, estabas todo el rato en tercera persona Pasase lo que pasase Qué pena, de verdad Lo del tema del skill base Porque está reventando un montonazo la experiencia Si os fijáis, la gente como juega Es impresionante Cuando llevéis varias partidas Lo podréis comprobar Es todo el mundo escondido En sitios ahí campeando y demás Todo muy estático En fin, bueno Es lo que hay No vamos a quejaros de eso en este vídeo Ni mucho menos Lo dicho Es muy difícil enlazar cualquier mínima racha En lobbies de este estilo Pero bueno Aún así como digo Nos sirve para poder probar bien todo esto Al menos hemos conseguido un UAV Que lo dicho Es muy triste Decir esto Por supuesto Pero aquellos que me seguís en Twitch Ya sabéis que Conseguir un UAV O una racha mínima Ahora mismo Según está el asunto Realmente es algo Muy complicado Así que me alegra Haber conseguido este UAV A ver si podemos recuperar La bandera de B A ver si suerte Vale Lo hemos conseguido Veo que el equipo No está mucho por la labor De intentar pillar banderas Lo cual lo hace todo Un poco más complicado Pero intentaremos Hacer lo que sea Por nuestra cuenta Para poder alcanzar La victoria Buah Que pena Se ha quedado literal Buah Se ha quedado literalmente A una bala ese tío En fin Lo dicho La mecánica ahora Es tomarse las partidas Como si fueran partidas De competitivo Y ya está No hay mucho más Matas mueres Matas mueres Matas mueres Y ya está Se supone que con la beta Abierta en play Mucha gente pensaba Que esto se iba a solucionar Porque habría más jugadores Y tal Bueno ya os dije Que esto no se iba a arreglar Porque la beta se abriese Ya queda totalmente igual O sea quiero decir Que la beta se abra Pues sí Hace O sea Influye en que haya más jugadores Pero no influye en que el matchmaking Cambie de repente A ser un matchmaking Por conexión En vez de un matchmaking Por habilidad Así que bueno Por suerte como es la beta Hay que ver en el juego final Que termina ocurriendo De momento Ni nos pongamos muy tristes Ni muy contentos Simplemente Sigamos jugando Sigamos probando Y poquito más A ver donde me sale este Madre mía Tranquilo Tranquilo amigo No saltes tanto Que estás en dominio De partida pública No te preocupes No es modo ranking Mira del marcador Por favor 117-115 Nada Es que ni en la final del Cochamps Estaba esto tan igualado Bueno en fin Es la tónica de todas las partidas Así que sin problema Cuestión de Yo que sé Acostumbrarse Y tomártelo Eso Como si fuese esto Una partida de competitivo Pillamos la MP5 Que por cierto Parece ser que han parcheado El método Para poderla conseguir Pero aquellos que la habéis conseguido Ya la tenéis No me hagáis mucho caso Porque hay informaciones Contradictorias Por Twitter Pero parece ser Que lo han parcheado En un En un bait Que hubo Ayer por la noche En fin Sea como sea Cuidado por aquí Que tenemos a otro pipiolo Haciendo de las suyas Se acaba la termita Que no sé si salía La enemiga Ah que sigue vivo este tío Ah bueno Espectacular Que seguía vivo Chicos Estaría muy guapo Intentar tomar La bandera de Bravo Sería espectacular Vamos a ir con la chavala esta A ver si podemos hacerlo Perfecto No sé cuántas veces He tomado Bravo ya en la partida Pero van unas cuantas Y aún así si os fijáis No podemos Distanciarnos en el marcador Lo cual es una faena Y chicos Como primer feedback Ya digo Para ser la primera partida En tercera persona Debo destacaros Que no lo siento Para nada mal Que es verdad Que es muy raro Porque es algo a lo que No estás acostumbrado a jugar Ni mucho menos Pero que No sé O sea Tiene su puntito Sobre todo Ya digo Cuando haya operadores Para comprar Skins y toda Y toda esta movida Creo que realmente Va a estar muy bien La verdad O sea No sé Creo que tiene Mucho sentido Para ese aspecto La verdad Y lo he dicho Se hace raro Madre mía Ni lo he visto Se hace raro Pero no me disgusta Y nada En cuanto a lo que es La temática de gameplay Pues ya sabéis Matas mueres Matas mueres Matas mueres Y si por el camino Te sacas algún UAV Pues mira Pues suerte tienes Y poco más A ver Realmente Realmente Si hiciésemos algún tipo De trampa O algo del estilo Pues claro Todo esto Te lo pasas por el forro Pero no es mi intención Ya me conocéis Obviamente No voy a hacer trampas Con lo cual En lo que hay amigos Hay que jugar De esta manera No nos queda tampoco otra Por cierto Que me preguntáis Sobre todo por Twitch Cuando llevo esta clase El arma en cuestión Es la Hurricane No es la mejor del mundo Menos aún existiendo La MP5 Pero la verdad Con esta configuración No me va del todo mal Me siento cómodo con ella Y bueno Por eso la llevo Evidentemente A ver si podemos Intentar defender La bandera de Alpha Que me da a mi Que no vamos a llegar Uff Dios por los pelos No, no, no No llego chicos No llego No llego No, estoy muerto Lo hemos intentado Pero no llego Corre calvo Recarga Claro Es que yo aquí No se si me están viendo Con la mirilla realmente Uff Pues prácticamente Ay Que pena Lo hemos dejado a punto Lo he dicho Pasar de UAV Es realmente un reto Muy, muy, muy complicado Pero bueno Es lo que hay Al menos cuando lo consigues Te sientes Te sientes realmente bien Es como Wow Me he sacado un UAV Que locura De hecho De las 15 horas Que llevo jugando A la beta Bueno casi 16 Por ahí por ahí Lo máximo que hemos conseguido Ha sido un artillero De helicóptero Una vez O sea Para que Para que estéis un vistazo A como están realmente Las lobbies O sea Más o menos En un juego normal En 16 horas Tendría prácticamente Unos 20 25 gameplays Y si os soy sincero Tengo uno o dos O sea que Bueno en fin Sobre todo eso Los que me sigáis en Twitch Sabéis como está el asunto Y mira Por suerte A veros en esta lobby La gente Parece ser que en tercera persona No campean tanto Lo cual está realmente bien De cara a la A la experiencia total De lo que es la partida Podríamos decir Pero aún así Es eso Es todo el rato Matar morir Matar morir Matar morir Quiero soñar Con que en el juego final Hagan tipo Vanguard Y el matchmaking De habilidad Lo bajen un poquito Y de esa forma Creo que este juego Se va a poder disfrutar un montón Porque cuanto más lo juego Más me doy cuenta De que está realmente bien Pero bueno chicos Esta ha sido mi primera partida Tal cual No sé ni como Mira los primeros Ah no que susto Digo hemos quedado los primeros Oye No estoy ni en la partida Vale perfecto Bueno Pues lo dicho chicos Hasta aquí mi primera partida En los terceros Bueno no está mal Casi proporción de dos Oye Como está el asunto Me doy con un canto de los dientes En fin chicos Lo dicho Hasta aquí mi primera partida En el modo en tercera persona Conclusiones Está divertido Es fresco Es diferente Se hace un poco raro Pero la verdad Es que no me disgusta Os recomiendo que lo probéis Y si lo hacéis Dejadme vuestra opinión Aquí abajo en los comentarios Poco más amigos Hasta ahí como digo Esta primera partida Jugaré más seguramente Os mando un fuerte abrazo Y os recuerdo Que en unas horas En principio Estamos de vuelta Aquí en el canal Hasta la próxima chicos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!